Bueno, hoy domingo vamos para el pueblo de Isabela porque yo quiero tener un tiny house, una casa de esas que le llaman como casa miniatura, entonces en Isabela hay una compañía que empezó a hacer estas casas bien nítidas, se llama Zero Damage, entonces es por cita y hoy fue que pudimos conseguir una cita para hoy domingo a la una de la tarde, entonces cuando voy a grabar para si alguno de ustedes está interesado en un tiny house, esto es una de las compañías en Puerto Rico que la están haciendo bien bien chulita y le vamos a enseñar un poco de el pueblo de Isabela, yo nunca he ido así como tal a Isabela, yo he pasado mil veces por Isabela, pero no he ido, a ver cómo es. Estoy bajando de la plaza del pueblo de Isabela, nunca había venido para acá, se ve bien bonito el mar ahí al frente, me encantó, la plaza se me parece con el viejo San Juan. Me encanta todo esto, my God, qué preciosidad, yo nunca había venido para acá. Guau, this is beautiful. Yo nací y me crié en Puerto Rico, pero hay tantos pueblos que yo no he visitado que ahora después de vieja, bueno no estoy vieja pero ahora es que uno pues, guau, qué belleza. Buen paz, si tienes que generous, si tienes que agradecer asko a cariño, se puede Estamos en una playa de Isabela. Este, un poquito después del pueblo, uno baja una cuestita y wow, esto es bien bonito por aquí. Yo nunca había venido para acá, llegamos más temprano de la cuenta a la cita que teníamos. Pasamos por donde está el Tiny Home, es una casa bien pequeña pero yo tengo muchas preguntas que hacerle al muchacho y pues estamos matando tiempo conociendo el pueblo de Isabela en lo que llegamos a la cita de la Tiny Home. Pero qué belleza. Gracias. 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 Ya llegamos donde está el Tiny Home, entonces hay nada. Hay un food truck que se llama Cream and Sugar. Está por la misma número 2 en Isabela. Entonces vamos a pedir un café aquí que tienen como un servicarro y a ver la casita. Yo creo que va a cambiar mi casa porque... Todo lo que ven está incluido excepto la cama. Ok, ya estamos en la casita. Estos Tiny Home, a mí me encantan los Tiny Home, es mi sueño tener una. Está en la cocina. Mira qué bonito. Ellas te la entregan ya con plumería, gabinete. Vamos a ver. Este es un modelo nada más pero hay diferentes modelos. Aquí está el cuarto. Este es un modelo pequeño, uno le puede ir añadiendo. Este no tiene baño, ¿no? A ver. Aquí. No, para allá. Oh, ya. Déjame ver el baño. Baño súper cómodo. Brutal, también. Esto es hermoso. Estamos arriba. Tiene un espacio bastante amplio aquí. Este es uno de los modelos. Hay muchísimos. Hay uno que tiene tres cuartos. Hay uno que le puede añadir una sala. Lo que tú quieras. Ellos están trabajando en diferentes modelos. Tiene un espacio. Tiene de la mesa. Tiene de la mesa. Tiene de los modelos. Seguiremos. Tiene un modelo de modelo. Tiene algunos modelos. Tiene un modelo de modelos básico. Batlas de $32,000. Y, você puede añadir... En octubre, él va a release unos modelos que tienen un cuadro de que se pueden añadir. Tiene un modo de la sala de muro upstairs. The biggest model right now, it's $63,000, which is a great price for me. I mean, here in Puerto Rico, if you have a lot, if you have a land, you can buy one of these. And this is, they have their hurricane resistant, earthquake resistant. They have, they passed already all the codes. And I mean, I really like it. I really want to buy one. And I want to add a few more rooms, but I really, really, really loved it. Bueno, pues ya salimos de ver la casa. Yo quiero una casa miniatura, que son así, obviamente. Ese es el modelo, como la base, ¿ok? Tú le puedes añadir lo que tú quieras, un cuarto, dos cuartos, tres cuartos. Como dije en el clip anterior, en octubre, estamos en julio ahora mismo, en octubre, el muchacho, súper buena gente. Él es arquitecto, la esposa ingeniera. Entonces, pues, ellos en octubre van a postear en la página de Facebook otros modelos que a mí me gustaron. Que tiene como un cuarto arriba y el modelo se ve bien bonito. Y, pues, esos son los que a mí me interesan cuando suban esos modelos, pues yo decido a ver cuál voy a comprar. Porque sí quiero comprar uno para un terrenito en Cabo Rojo. Y, pues, me gusta apoyar lo local, ¿ok? Me encanta apoyar lo local, los precios están súper. Pasaron todos los códigos de huracanes, de terremotos, de todo. Si vienen a ver esta casa, si están en Puerto Rico o de visita. Y les interesa, este modelo, él la tiene en la carretera número 2, como hacia Isabela o en Isabela. Pero, él dijo que va a mudar este modelo para Fajardo. Y, pero nada, en Facebook la compañía se llama Zero Damage. Nos pueden buscar en Facebook. Y, pues, nada, gente súper chévere. A mí me gusta apoyar lo local. Y, pues, yo voy a esperar a que suban los otros modelos, las fotos y todo, que no han empezado producción. A ver, para decidirme entonces cuál es la que quiero. Pero, este, mucha gente está yéndose por las Tiny Homes. A mí me encantan las Tiny Homes. Es todo lo que yo necesito en una casita. Y, pues, si te interesa, la compañía se llama Zero Damage. Una compañía 100% puertorriqueña. Y me encanta apoyarlo de aquí. Búsquenlo por Facebook. Zero Damage, le voy a poner el nombre acá abajo. Y ya nos vamos de Isabela. ¡Gracias! ¡Gracias! I couldn't face what I couldn't find. Just need to know I need peace of mind.